Aquí en nuestro país, Pedro Sánchez comparece esta mañana en el Congreso para dar explicaciones de su gestión en la DANA. Comparecencia a petición propia casi un mes después de la DANA, mientras que los socios del Gobierno piden que el Congreso investigue la gestión de los días posteriores al desastre. Tras las explicaciones de Sánchez, se celebrará en el Congreso la sesión de control al Gobierno marcada por la crisis en el PSOE madrileño, después de que su líder, Juan Lobato, denunciara un linchamiento de dirigentes de su partido por registrar sus mensajes con un cargo de Moncloa. Estoy preocupado con la reacción barra linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no la entiendo. No la entiendo porque si lo que se me dijo esa mañana cuando se me mandó la documentación era verdad, yo no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación, que eran los medios de comunicación según se me dijo. ¿Qué problema hay? Yo no veo ningún problema, al revés, al revés. Ahora, vista la reacción, como digo, de algunos dirigentes de mi partido, parece como si de alguna manera se dudara sobre la veracidad de lo que ahí se me dijo. En el Congreso también habrá preguntas al Gobierno sobre el caso Coldo y las acusaciones de Víctor Daldama, del que hablaba ayer en el Senado la vicepresidenta María Jesús Montero. Por tanto, me tiene que permitir que no crea que sea casualidad que justamente este señor delincuente confeso que hizo las declaraciones desde la cárcel, estando encarcelado, haya apuntado al Ministerio de Hacienda, porque fue la agencia tributaria la que inició unas investigaciones que desembocaron en la cárcel de este señor. Gracias.